Alejandro Serenelli años atrás ya se había fijado en la belleza de María Goretti porque dicen en muchas biografías de que María Goretti a pesar de ser muy tierna en edad era de una belleza muy asombrosa, era una chica muy guapa y probablemente yo digo que Alessandro ya vivía con su mirada fija en María Goretti seguramente le gustaba mucho, estaba enamorado de ella, etc. pero hizo lo peor que se puede hacer, intentar obligarla a tener relaciones sexuales con él entonces pues María Goretti no accedió obviamente y le dijo simplemente que prefería morir antes que ofender a Dios es decir, María Goretti ni siquiera se comportó de una manera como quien dice no, no quiero tener relaciones sexuales porque no me gustas no, no quiero nada contigo porque no me gustas, porque eres pobre o porque eres feo no, esa no fue la razón por la cual María Goretti no accedió a cometer esa situación sino que el principal motivo fue porque ese acto significaba ofenderlo a Dios con el pecado de fornicación esa fue la razón principal, no era porque Alessandro era a lo mejor pobre o era feo o era esto o era lo otro no, sino que la razón por la cual María Goretti no lo hizo fue porque hacer ese acto de fornicación equivalía a ofenderlo a Dios con el pecado, por eso no lo hizo entonces fíjense cómo es el ser humano cuando el ser humano no controla el sentimiento el sentimiento se transforma en pasión y cuando el ser humano no controla la pasión la pasión puede transformarse en crimen y eso es lo que sucedió porque la terminó apuñalando 11 veces increíble ¿no? 11 veces con una especie de limas, una especie de puñal, un fierro puntiagudo terminó apuñalándola 11 veces pero lo más espectacular de todo esto es de que a pesar de que bueno inmediatamente fue capturado, llevado a prisión, el asesino, etcétera, etcétera sin embargo María Goretti antes de morir lo perdonó y bueno quizá usted no encontraron estas palabras pero las palabras que dijo María Goretti fueron quiero que Alessandro se venga conmigo al cielo es decir ¿qué significaba eso? en otras palabras María Goretti decía quiero que Alessandro se salve no quiero que se condene yo lo perdono y quiero que su alma vaya al cielo no quiero que vaya al infierno ¿te imaginas ese corazón? después de que la intentó violar después de que la apuñaló y la hizo sufrir tanto después de que la hizo sufrir y la asesinó en el último instante María Goretti todavía se atreve a decir quiero que Alessandro venga conmigo al cielo cuando ustedes puedan hay una película hermosa de la vida de Santa María Goretti es hecha por unos italianos me parece justamente ahí la tenemos ella es el personaje que representa a Santa María Goretti si en algún momento ustedes pueden ver la película en sus tiempos libres, fines de semana les invito a que la vean es una película hermosísima realmente para conmoverse y llorar no sé si en YouTube esté realmente la película completa creo que no pero existen muchos sitios web católicos donde ustedes pueden encontrar la película entonces pueden buscar la película completa en español sobre todo esta versión yo les muestro para que ustedes miren los personajes esta es la, al menos a mi criterio es la mejor versión entre las películas de Santa, que se han hecho sobre Santa María Goretti esta es la mejor versión que se ha realizado hasta el momento entonces si en algún momento pueden ustedes este pueden mirarla les aconsejo que lo hagan porque es muy bonita bueno pues jóvenes esta ha sido la vida la obra de Santa María Goretti ¿por qué la obra? porque ella nos deja una enseñanza gigantesca para toda la humanidad ¿cuál es esa enseñanza? que sí es posible mantenerse puros y segunda enseñanza gigantesca que sí es posible incluso perdonar a los propios enemigos bueno jóvenes a ver quiero escucharles vamos a hacer una partidita de quiz antes de terminar quiero escuchar a ver vamos a preguntarle a a ver ¿a quién le preguntamos? a ver José Luis dime un número del 1 al 34 José Luis el 9 ¿cuál? el 9 ya el 9 voy a contar aquí las pantallas que aparecen ante mí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Valentina Sánchez a ver Valentina quiero que usted me diga ¿qué es lo que más le ha llamado la atención de la clase de hoy? ¿qué es lo que más le ha gustado? ¿le ha llamado la atención de estas vidas? ¿de estas historias que hemos visto el día de hoy? el cómo son personas que no se pueden ver traicionando a Dios o ofendiéndolo sino que hasta mueren por por no cometer ningún pecado correcto eso es impresionante ¿verdad? ¿cuál de estas vidas le llamó más la atención? la de María Goretti la de María Goretti ya muy bien por defender su pureza porque ella terminó en el martirio el Carlos Acutis en cambio él murió por una leucemia ¿quién sabe lo que es una leucemia? una enfermedad propia ajá correcto pero algo más concreto cuando la sangre se se haga cuando la sangre se coagula algo así ya bueno entonces más bien se trata de una de un tipo de cáncer en realidad es un cáncer en la sangre ajá es un tipo de cáncer a la sangre entonces bueno vamos a jugar en Quisis son preguntas realmente muy sencillitas obvias como para cerrar este este tema ingresen a Quisis los que tienen la cuenta de Quisis ya les apareció la asignación los que no la tienen aquí les en el chat de Zoom hagan clic ahí y se pueden unir lo importante es que el mensaje de esta clase haya quedado claro que si es posible llegar a la santidad lo hizo Carlo Acutis tenía su edad lo hizo lo hizo María Goretti que era menor a usted incluso lo hizo la madre Sarita porque ella desde la juventud ella comenzó a servirlo a Dios hasta que fue ancianita ella toda su vida vivió y hasta murió sirviéndole a Dios ya cuando era ancianita es decir jóvenes que servirlo a Dios amarlo es posible para todos y si nosotros lo hacemos con un corazón sincero y puro pues eso va a producir un mundo mejor que tal que toda la humanidad sean virtuosos como los santos sería un mundo este mundo sería como un paraíso porque no existiría el odio sino siempre existirían las cosas buenas la virtud el amor por la paz muy bien ya tenemos 16 17 estudiantes alguien más muy bien 18 19 ok vamos a iniciar entonces son preguntas muy sencillitas solo como para afianzar el tema nada más pero fue un momento que estoy iniciando Adrián Mites se acaba de conectar muy bien ya tenemos 22 22 estudiantes David Mora 23 Abel Ramírez 24 muy bien ok vamos a empezar vamos a empezar ahora al final reanudaré la grabación para ver las posiciones listo comiencen jóvenes vamos a vamos a visualizar cómo quedan las puntuaciones y aquí va muy bien buen porcentaje de aciertos Manuel Orellana Ricardo Loza Jordana Torres felicitaciones pero hay muchos otros que tienen no yo recién había entrado se tardó demasiado qué pasó bueno los felicito porque el porcentaje de acierto es bastante alto muy bien muy bien jóvenes así finalizamos la clase del día de hoy cuídense mucho si salen no olviden utilizar las mascarillas y todos los mecanismos de protección y de higiene recuerden que la pandemia no se ha terminado entonces tenemos que cuidarnos mucho y cuidar a nuestros seres queridos listo jóvenes espero que esta clase haya sido de mucho provecho y de motivación para cada día ser mejores jóvenes mejores señoritas si cuídense cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase estén atentos el grupo de whatsapp en esta semana es que alguien o no he enviado alguna tarea ya les voy a avisar pero ojalá que todos envíen las tareas listo jóvenes cuídense chao chao